Perú, allá vamos Argentina, allá vamos Europa, suena caribeños Trujillo Fez, y porque somos como somos Somos caribeños Dijo El pequeño Yair, el Chavo Tú eres, malévola y falsa con mi corazón Tú eres, solo tú eres, el culpable de mi sofrir Trataré de olvidar aquella traición junto a lágrimas, mi dolor Algún día de encontrar un verdadero amor que acaba de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición junto a lágrimas, mi dolor Algún día de encontrar un verdadero amor que ha de calmar mi dolor